En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Y anto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambiarás Sí, Señor Flechas lanzará Más me amparo en tu verdad Tú eres fiel, Señor Calmas mi corazón Y confiado estaré, Señor Sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambiarás No Tú resplandeces Tú resplandeces Con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios Tú eres fiel, Dios Nunca me abandonarás Tú resplandeces Tú resplandeces Con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios Tú eres fiel, Dios Nunca me abandonarás Puedo contar contigo Siempre Tu mano ponemos Tu amor Siempre Eres el visto Y ayer Mejor Y por todo es posible Por eso tu pueblo descansa Y se me Fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Oh, tú eres preso Oh, no hay nada, no hay nada con tu sol Por eso ponemos nuestras vidas Nuestra esperanza, nuestra fe Solo en ti, Señor, solo en ti, Señor Aunque el mundo sea ruido Descansamos en ti, Señor Eres el único Dios que cumple sus promesas Eres el único Dios que cumple sus promesas Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos Eres Dios Oh, tú eres fiel, eres fiel, eres fiel Eres fiel, eres fiel, eres fiel Fiel, fiel, tú eres fiel, Señor Aleluya Aleluya No hay nadie como tu Señor Exaltamos su nombre Descansamos su nombre Aleluya, aleluya Oh, tú eres fiel y tú me cambias Eres fiel, eres fiel, tú me cambias Eres fiel, tú me cambias Nos escuches a Dios Eres fiel, tú me cambias 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 Eres fiel, tú me cambias